En la noche En la noche De la noche buena Bajo las estrellas Verás Madrugas Los pastores Con sus campanillas Adoran al niño Que ha nacido ya Que ha nacido ya Los pastores Con sus campanillas Adoran al niño Que ha nacido ya Los pastores Con sus campanillas Adoran al niño Que ha nacido ya